Los Juegones Los Juegones Los Juegones Hola Hola ¿Cómo están? Comenzar ¡Joder! Ahora vamos a Domar un caballo Pues No les prometemos nada porque igual son 15 minutos Que puede pasar cualquier cosa Sí Es impredecible Pero un saludito A Frodo A Frodo1990 Definitivamente un saludo Sí, sí vamos a jugar Entonces a Shadow of Mordor Y a Freakima Games Pero el Shadow of Mordor del 87 Sí El Shadow of Mordor viejo A nosotros nos gustan los juegos viejos Este no pero Pero Pues este también nos gusta pero Pero sí No es viejo pero No es viejo pero Vea yo no había anotado una cosa ¿Qué mijo? No había anotado mijo Que aquí no hay mapa Porque usted no ha desbloqueado la aguja ¿Sí? ¿Y dónde está la aguja? Ay marica en mi save la mostré No ya, devuélvase Eh, busque el río Entonces Pues ya cruce el puente Y vaya para esa montaña que hay después del puente Ok Cruce el puente Bueno entonces no vamos, o sea si vamos a desbloquear el mapa no vamos a domar el caballo Si bien le dije que puede pasar cualquier cosa Puede pasar cualquier cosa, sí Esa cosa amarilla del fondo esa es la aguja Uh Y ahí desbloqueamos el mapa Marica no lo va a poder matar y va a desperdiciar la flecha Sorry spoilers pero es la verdad ¿Quién es él? Es un marica La que se va a armar Últimamente están pasando cosas muy extrañas por estas tierras ¡Tengo un mal presentimiento! ¡Ey! ¿De dónde saliste? Son hobbits No recuerdo haberte visto por aquí antes Identifícate Bueno, en realidad no importa quién seas Estoy cansado de hablar contigo misma Por cierto, viste las cosas esas raras que salieron Y no estoy hablando de hongos Me refiero a las de pronto aparecen esta Y eso es lo único raro que ha pasado Los santuarios me llevan ¿Sabes lo que significa verdad? No voy a apartar la vista ¿Qué? ¿Qué cosa? Seguro que no puedes quedarte Bueno, es un loco Encontramos Encontramos un loquito Mira Martes es un loquito Tal vez no me quería hacer la conversa Le hizo Le hizo la conversa O sea, lo tuvo ahí como cinco minutos en teoría Y yo como pillamos Miren, miren, una cabra A la derecha La puede matar ahorita en el carne Miren, miren, miren Una cabrita Una cabrita Ahí se muere re chistoso Póngale cuidado O sea, se pone tiesa Y luego se cae para un lado ¿Sí? Hace como... Se cae Saque el arco El arco no está El arco La cabra cojonuda de montaña El animal más elusivo de Legend of Zelda Muere de un solo golpe La asusto La asusto Vea Se dio Listo La aguja, la aguja La aguja, la aguja El mapa, el mapa Allá ¿Sí la ve? Amarilla ¿Ahí? Ahí, ahí, ahí va Ahí va, ahí va el camino ¿Ahí? Ahí, ahí Usted sí la ve, no se haga el triple huevón Ahí, ahí No, es mentira Es esa que está allá ¿Cierto? Sí, 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 entre los picos Es como amarilla Entre los picos gemelos No, entonces no es No, no, no No, sí No está entre... Voy derecho hacia ella Exacto, va derecho hacia ella Va bien Oiga, aquí no pasa nada Otra cabra Otra cabra pollona de montaña ¡Uy! Uy, la cabra, huevón Vea, lo atacó Venga para acá, malparilla ¿Cómo se atreve esa cabra? ¿Será que se alcanza a pegarle? Oh, calla ahí, boca bolins, vea Oh, oh Quita sea Oh, oh Bueno, ¿ya qué? Oh, oh Flecha incendiaria Eso Uy, wow Usted ya es todo un player razonable de Zelda Qué chévere Ya no anda botando ahí las flechas Las flechas tesas porque sí Ahí va, ahí va Mátenlo, mátenlo, mátenlo Quiero, quiero, quiero Eso Y es que son malos estos manes, huevón Vea eso Vea cómo llega y luego se prepara para que usted lo mate Uy, huevón Ush, huevón Puta, no sé Marica, ojo que un flechazo de ese man si es pesado, es cero del nivel Ah, espere Oh, 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 vamos a ver cuántas pelaciones le quita Ah, no, ni mierda Porque un man no tenía armas equipadas Me morí Desbloqueó el Clash of Clans Shhhh El cofre del día Si quiere más cofres, pague gemas Ay, Rupia Azul Uy, Rupia Azul Cuántas co... ah, no, no dicen Ah, cinco Cinco Ehhh Eso me pone muy feliz Qué chichipato Qué dijo, cómo así, que lo pone feliz Decía Decía, esta rupia te pone muy feliz Sí Pues sí, muy chichipato el Link A mí eso no me pone feliz Mareca el cofrecito, ¿no? ¿Dónde está? Várala allá Está trepado en la plataforma Clash of Clans Clash of Cofres Clash of Zelda Ush, más ingredientes para cocinar, qué rico Sí, es que uno es todo, uy, esto, un sancocho Allá hay una carne, vea, una carne entera Pero definitivamente lo mejor de este juego Es cocinar Es cocinar Es una chimba, ¿no? Además que cuando se echan las cositas a la olla Brincan y bailan y le ponen una musiquita chévere Sí Definitivamente O sea, es lo más de lindo A mí me gusta eso y las loading screens ¿Las loading screens? Sí, me gustan los tips Me encantan los tips que me dan para jugar mejor Ah, y acá hay loading screens, sí Me gustan un resto los cofres ¿Yo dónde iba? A las agujas A la aguja, digo, hacia allá Ah, sí Voy a ir por acá Es que está oculta detrás de la colina, mire Voy a ir por acá Ágale, ágale, ágale Ágale con toda Ágale con toda ¡Pum! Nave con la corriente para que cruce más fácil Vea, así ya Eso Cuidado ¿Dónde se quede? Si en esta mina Le quitan el corazón Ok, super Uf Ah, es que yo ya sé cómo se juega esto Fue más de buenas que el puto Pero bueno Ustedes ya saben cómo es El juego El juego lo consiente un resto El juego le da permiso de ser él De ser el copito Esas toca con arco O bueno, si las sorprende con bomba bien Pero es muy difícil ¿Mire esto? Sí, repro, ¿no? La marca de alguna batalla ancestral Eso debe decir como Aquí también pasó Phantom Hourglass Ahí le está gastando durability ¿Sí saben? ¿No puede trepar? Supongo No, no puede ¡Ah! Sí puede ¿Será que hay algo arriba? No creo Yo no creo No, pero arriba no hay espacio Arriba no hay espacio Pero si se puede trepar Mala idea Bueno Me gusta esa pequeña aventura En el poste En el poste de la bandera Ay, ya muñitos los jellies ¿Por qué será que a los japoneses Les gusta tanto esa idea De una gelatinita con ojos, weón? Lo que pasa es que Es como una vulva ¿Como una vulva? Sí O sea, como una vagina Sí ¿No? Uy, se lo comió No sé si he estado viendo Las vulvas equivocadas Pero no se parecen a esos bichos O sea, no sé De pronto soy yo De pronto es que lo que yo Es una vulva babosa Ok De pronto es que lo que yo he visto En realidad no es vulvas Sí Pero puta que no se parecen A esas cosas azules Y gelatinosas grandes O sea, baila Es como un pene ¿Se comió la gelatina? No Eso le debe hacer daño, weón No se coma esa mierda Es como un pene Es como un pipí Ah, acuérdese que nuestras palabras Más exitosas son Un pupuc acá ¿Mire? Sí, un botecito Un botecito Y en ese estanque hay cofres ¿Cuántos años? Ah, pues ya sé cómo voy a hacer esto ¿Cómo, cómo? Oh, mire Ahí está Eh, venga, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ya Uy, cuidado porque De pronto cuando Cuando use el magneto Creo que va a hacer estallar la bomba Hay un cofrecito Le toca mover el barquito Me toca mover el barquito, sí Porque se está interponiendo Wow, que mal tanto eso No hay que decirle ni mierda Esa es la parte como más obvia del juego, creo Eso Tesorito Y allá hay otro, ¿se lo ven? Mire, allá Al lado de la mancha naranja En el agua Ahora sí a ver tesorito Es un tesorito Ópalo, bastante bien 60 rupias Ah, bueno, si alguien sabe para qué sirven los Las gemas Que nosotros vamos a vender codiciosamente Eh, díganos porque la verdad no sé No sé si se hacen elixir eso Que quede con las gemas Arco soldado Uy, arco de soldado Pero no tengo espacio Bote uno de esos arcos de palo que tiene No me imagino esas porquerías No, no, no Usted tiene looteados arcos que son mierda Por eso, el que tenga puesto por ejemplo Sí, bote eso, bote eso ¿Cómo es que se bota? Con A Ah, cierto que A es B Ah, descartar Sí, A es B, B es A No, 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 ahí le cabe el otro Ah, ok, prefiero ir a botar No, pero ¿por qué? ¿Por qué me tomas? Tampoco soy tan... ¿Por quién me tomas? ¡Gilipollos! Esa, esa piedra Seguramente tiene un secretito debajo Un tipito de hasta el veguito Hasta el veguito Seguramente hay un hasta el veguito ahí Eso, eso, eso Acuérdese que puede sostenerlo Puede hacer ráfaga más fuerte ¿Pero para qué? Bueno, pues por si acaso Por si no sabía, no sé Y sí ¡Hasta el veguito! Hay un hasta el veguito que le va a encantar además Es gigante, es todo bonito Súbase ahí, súbase ahí Súbase Súbase al barco ya Creo que hay más tesoros Hay más copres ¿Si los vio? Hay un botecito Hay otros dos copres Pero es que ese es el problema, weón Con todos estos tesoros para encontrar Con todos estos hasta luegoitos para salvar ¿Quién tiene tiempo de pasarse el juego? Es que es un juego que no da espera No espera, weón No deja que uno juegue Hay muchos hasta luegoitos ¿Quién? ¿Quién se ha pasado este juego ordenado? Creo que nadie Creo que nadie se ha pasado este juego Creo que vamos a ser los primeros Seguramente, seguramente Es que la gente Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo La gente se renup, o sea Va a botar esto Tuve un bombirupto El erupto se me vino con un poquito de recao Sabía las lentejas y los fideos de la mañana Me acordé de ese suculento plato El plato sospechoso Que mi cuerpo claramente lo está rechazando Y me lo está tratando de devolver Mi cuerpo está siendo pasivo agresivo Cosa que no me gusta O sea, si lo va a devolver devuélvalo De una vez Pero está como todo Y si vomitamos Ah, eso ya está abierto, ¿cierto? No, pero es que este Aunque usted acaba de abrir ¿Qué me falta? Vaya a ser por la colina Por esa colina Ahí donde está mirando Y ahí al otro lado está la torre No, weón, igual la va a mandar para donde Creí que le iba a mandar para donde no era ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que no confío, que no confío Jode, que era una finta Ah, ya se va a morir esto Sí, qué lástima Y pegaba Pegaba durísimo No me importa Ahí hay mobs Siempre habrá más Mobs Mobs, mobs, mobs En esa casucha hay un cofre Es que si ve Todo el tiempo distracciones, weón Yo no quiero tantas distracciones Esa era la mejor manera De acabar con eso Esa Sí, fue la mejor despedida posible Lo siento La despedida más honorable que pudo haber tenido Lo siento, pero acá hay pescaditos Con tantos pescados ¿Quién puede ir a la aguja del mapa? Nadie Ya se va a acabar el episodio Y no se nos dio la puta gana de llegar a la aguja Pero es que cuando hay una luna de Hyrule en el agua Uuuuuh Vamos a acabar Un capamento, ¿alcanzamos? Sí ¿Alcanzamos? Háganle, háganle, sí, alcanzamos, alcanzamos Háganle Creo que sí lo es Creo que sí, papi No Hay un botecito Espera que se deje mover Y ya Ush Ahora sí se prendió la fiesta Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj total, pum pum pum, trapero en tu cara, deshonra para tu vaca, eso, no, 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 marica el trapero, ya, no le pasó nada al trapero, no le pasó nada al trapero, si va a quemar el trapero, si va a quemar el trapero, si va a quemar el trapero, si ve que el link es más paisa que el putas, es todo recursivo, y gaderea todo lo que puede, es muy pro, subimos a la torre, si hágale, pues, no, no, ya nos toca en la próxima, nos vemos, chao